Toma esta hermosa flor, que nació en mi pecho, para ti con amor En vez de que vivas llorando por él, en vez de que vivas sufriendo por él Son de Bamba Maca, para ti chiquita bonita Ricardo Muñoz, canta hermano, canta, colegas aunque mal paguen En vez de que vivas llorando por él, en vez de que vivas sufriendo por él Piensa en mí, llora por mí, piensa en mí, llora por mí, amame a mí Recuerda que todo el tiempo te amo, te amo, te quiero, te amo Piensa en mí, llora por mí, piensa en mí, llora por mí, amame a mí Piensa en mí, llora por mí, piensa en mí, llora por mí, amame a mí En vez de que vivas llorando por él, en vez de que vivas sufriendo por él Piensa en mí, llora por mí, piensa en mí, llora por mí, amame a mí Piensa en mí, llora por mí, piensa en mí, llora por mí, amame a mí Recuerda que todo el tiempo te amo, te amo, te quiero, te amo Piensa en mí, llora por mí, piensa en mí, llora por mí, amame a mí Piensa en mí, llora por mí, piensa en mí, llora por mí, amame a mí Te quiero, te quiero, te quiero mi amor, te amo, te amo con el corazón Si tú no me quieres, por ti lloraré, si tú no me amas, por ti moriré Te quiero, te quiero, te quiero mi amor, te amo, te amo con el corazón Si tú no me quieres, por ti lloraré, si tú no me amas, por ti moriré Zapatiarí, 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 que no más Dina Sato Maita Y mi gran amiga Venti Díaz Venti Díaz Te quiero, te quiero, te quiero mi amor, te amo, te amo con el corazón Si tú no me quieres, por ti lloraré, si tú no me amas, por ti moriré Te quiero, te quiero, te quiero mi amor, te amo, te amo con el corazón Si tú no me quieres, si tú no me amas, por ti moriré Con el cariño de siempre, para la gente bonita De Giancarlo Producciones Apostando por lo nuestro, por el folclor cajamarquino Vamos Giancarlo Así, 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 así Y esa muertecita Son de Bamba Marca, porque es de Internacional Música 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 Música